¿Qué tal? Viernes, viernes mediodía y vamos a nadar un poco, vamos a nadar casi una hora a bajas pulsaciones y me vengo a estas horas allí, me gusta porque normalmente sueles tener una calle para ti solo, no sueles compartirlo con más personas porque si vas antes hay clases de aquajin, está a reventar el gimnasio entonces ahora si quieres nadar un poco tranquilo pues es una buena hora como mucho pues compartes calle con una persona, entonces bien, que no me pase como el otro día que cuando iba ya a 1500 metros se me puso un gallo en la calle y al final pues tienes que nadar a bajas pulsaciones pero te subes un poco y digo gallo porque era un tío que nadaba muchísimo, muchísimo, o sea competía en algún lado seguro o triatlón o nadaba o lo que, bueno igual no, igual físicamente el tío simplemente va y nada pero vamos, era una máquina con palas y la hostia y al final eso pues a mí me influye porque te acelera, tienes que de vez en cuando pues yo que sé, cada 10 minutos igual me tenía que parar un poco para que pasara él entonces por eso digo que me gusta más nadar solo y nada, para que luego la tarde sea un poco más productiva seguramente me vaya, que veo que daban agua pero joder, ha despejado el día igual me voy a ver si algún lado a grabar con el dron que pues cuando edite pues que haya alguna imagen así algo chula que ya me han dicho, bueno pues la gente más allegada que a ver, que el vídeo lo han visto cuatro personas pero vamos, por los cuatro que son gente pues de cercana, de confianza pues me han dicho que lo más chulo pues las imágenes de dron, la música y eso pues vamos a intentar ir acumulando imágenes así que nada, nos vamos a nadar un poco vamos bueno, el tren lo he hecho 2.500 metros i grew up in a place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way sábado sábado mediodía nos hemos acostumbrado a entrenar a estas horas que vamos a subir al dobra vamos a hacer dos horitas y media de trail tranquilico, tranquilucos pulsaciones bajas vamos a subir por la pedrosa vamos a subir por ahí y nada, subiremos a por la pedrosa luego tiraremos hacia el gerrapil haremos parte del circuito del tren monte de dobra bajaremos en sentido opuesto subiremos a la campa y ahí alargaremos hasta hacer el tiempo así que bueno, calculo que saldrán cerca de 20 kilómetros así que miramos el reloj y salimos a ver qué tal bueno voy a intentar hablar cuando camine para arriba vale porque el otro día con la cámara joder pulsaciones arriba me llevamos las Ego Mafate 2 que me encantan estas playeras me parecen una auténtica pasada bueno venga vamos a darle duro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, empezó ya la primera rampocadura y vamos a probar a caminar las cuestas duras. No vamos a desgastarnos corriendo porque me subo de pulsaciones y además estoy muy verde en esto de caminar. Así que vamos a empezar a caminar la primera. Por cierto, me acabo de encontrar ahora mismo en la pedrosa Carlos, a uno al capi del equipo, uno que corre un gallo. Y nada, que han quedado aquí, que tienen carrera hoy. Hoy tienen una garra de snow running en alto campo. Así que ya le he deseado suerte. Seguro que le va bien. A ver, y a todos. Seguimos. Del circuito número uno que se ha hecho por el dobra. Así que no hay excusas. Hay circuitos marcados. Si quiere, quiera subir. A dar un paseuco, puede. Y sin riesgo de perderse. Bueno. Comenzamos el rapón de hormigón rumbo al jerrapil. Normalmente sube ir por otro sitio. Pero bueno. Hoy hemos hecho un circuito un poco distinto. Así que vamos a subir esta. Vamos a caminar un poco rápido. Y os dejo para que no me suban las pulsaciones de joder la chapa. Bueno. Nosotros ahora vamos a bajar todo por allí. Y vamos a ir todo por allí hasta la guerra. Que desde aquí todavía no se ve. Es... No, desde ahora la compra no se verá, pero vamos allí. Vamos. Ahí vamos. 36 minutos. 5 kilómetros. 360. Positivos. Suaves, tranquilucos. Y este es el ritmo. Vamos. Rampón, caminar. Entrenar un poco el caminar. Y llano y para abajo. Corriendo. Suave. Ese es el ritmo que toca. Vamos a seguir. Ese es el ritmo que toca. Bueno. Llegamos al jerrapil. Las caldas, el balneario, el besaya. Y el otro día en el primer vídeo que fui yo grabando, iba por ahí corriendo al lado del río. Voy mucho a correr por ahí. Es una pena que se está cerrando el día. No se ve. Enfrente está ibio. Está tapado entero. Y bueno, pues una zona más de la Sierra del Dobra. Ahora vamos a intentar... Ir para la capilla. No, vamos a intentar no. Vamos a ir a la capilla. Lo que pasa es que... A ver, porque no se ve un pijo. Está cerrando, cerrando. Vamos a hacer ahora la bajada. Una bajada que se sube en la carrera del trail Monte Dobra. Y es una zona chula, técnica y tal, que está muy guapa. Así que nada, vamos para allá. Vamos. 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 10 kilómetros y medio. Con casi 600 positivos. Ya volvemos a Jerrapil. Vamos para la capilla. Ahí andamos a mitad camino. En una hora y cuarto. Bueno. Poco a poco. Campa del Dobra ya. Vamos a subir para la capilla. Por los pinares, por detrás. Normalmente siempre sube por detrás. No sé por qué. Costumbres. Yo creo que la tengo atravesada de cojones esta cuesta. Dura, pindia. Pero bueno. Es lo que toca. Cruz del Dobra. Casi 14 kilómetros. Una hora 45. 925 positivos. Aquí tranquilucos. Un buen paso. Ahora. Vamos a hacer una bajaduca chula. Es una zona que me gusta mucho. Y poco a poco nos iremos tirando para el coche. Solo me queda una cuesta. Yo creo que acabaré el entrenamiento con unos, no sé. Andaré. Igual no he llegado a los 1.100. 1.100 por ahí. Luego lo digo. Vamos. Bueno. Entreno hecho. He dejado de grabar porque se me acaba la batería de la GoPro. Y por suerte tengo la cámara de mi hermana encima. Así que con la de mi hermana ando. Bueno. Al final me han salido casi 24 kilómetros. De tiempo. 2 horas 48 minutos. 2.000 calorías. Y casi 1.100 positivos. Casi. Por 20 metros. Así que un entreno más hecho. Me ha salido últimamente. Me salen todos en recuperación. Me ha salido una recuperación. El caso es que estoy cansado. Joder. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Así que nos vemos en el próximo. Chao. Chao.